que si van a ver o no van a ver claro que no van a ver que es que va a dejar ahí esa bueno hola Isra como estas muy bien adelante adelante Abelardo es el lugar de los muertos si, bienvenido a San Pablo Villa de Mitla es bastante interesante esto, que lugar tan padre si pues vamos a dar un rol en tu municipio y ahorita estamos sobre la calle 5 de febrero fíjate que esta calle la estamos pintando todas las fachadas estamos aquí, hicimos una reconstrucción de toda la pavimentación le estamos dando identidad es importante eso super importante porque acuérdate que Mitla vive del turismo somos un pueblo que estamos constantemente recibiendo visitantes nacionales y extranjeros entonces tenemos que tu sea soy mi guía de turista un presidente municipal claro es para mi un gusto aquí estamos pasando lo que es el río grande nosotros aquí en Mitla tenemos el lugar donde nace el río salado que llega allá atrás de esos cerros que tu ves ahí ahí es vamos a tener al rato la oportunidad de visitar hay una presa pero esto no está salado ¿cómo está lo de la presidencia? ¿qué repetiste o qué onda? sí, fíjate que afortunadamente aquí mis paisanos nos dan la oportunidad nuevamente de trabajar para ellos estamos terminando ahorita el primer periodo yo termino en diciembre de este año la primera etapa digamos de dos años luego te entregas la banda presidencial exactamente y ya de ahí vamos por tres años más votaron por persona ¿por qué votaron por Abelardo? o sea ¿qué saben de Abelardo? o sea ¿de dónde vienes? ¿cómo te has formado? a ver cuéntanos un poquito fíjate que mira yo nací aquí en Mitla hace 53 años sí y estudié la primaria vamos por el modelo 65 65 yo soy descapotado aquí ya estamos llegando a la zona arqueológica mira del lado derecho esta es la zona principal aquí es donde viene la banda a ver exactamente y aquí también nuestro templo en honor a San Pablo Apóstol nuestras festividades son en enero San Pablo Apóstol San Pablo Villa de Mitla Villa porque es Villa ¿no? Villa, sí oye el tema de textil pero esa artesanía está muy bien ¿no? sí y este es el acceso a nuestra zona son unas gringuitas aquí vino en campaña nuestro gobernador y firmó seis compromisos entre ellos la construcción de una presa entonces esa presa ahorita vamos a tener la oportunidad te voy a invitar a que vayamos es un lugar muy bonito y vale la pena las galerías filtrantes que pudimos hacer nuevas el año pasado y que fue inaugurada por el gobernador y esta es la que abastece a toda la zona del mercado de artesanías es decir aquí sobre el río hay un tubo de 10 pulgadas que tiene varias perforaciones captamos el agua del río grande la metemos a nuestra galería y de ahí estamos bombeando muy bien la previa aplicación de clor y ahorita esta gente ya está disfrutando de la... hola ya están si te conocen si te conocen sí pues claro somos presidente que camina ¿no? que... fíjate que aquí aquí tienes que persinar porque vas a entrar a la calle Abelardo Ruiz Acevedo y ahorita que decías te decías oye pues yo entro parado en el tubo bueno todo el mundo entramos parado bueno hay unos que les falla no se te quita no jamás como dijo mi tía como dijo mi tía ya soportate fíjate que esta colonia te digo está a dos kilómetros y medio de la cabecera municipal pero demandaba agua entonces hacer yo tender una tubería de dos kilómetros y medio más el equipamiento para allá para allá para allá para allá ahí está va que son como dos caminitos aquí ¿no? sí puedes tomar cualquiera de los dos que nos lleva pero los dos te llevan al mismo lugar eso todos los caminos llevan a Roma lo bueno es que tu carro es todo terreno todo terreno ya ves que ahora está de moda todo el tema de las energías verdes energías renovables nada más que nos hacemos pedazos ¿no? de no querer entrar a esos temas a esos temas que son a mí me tocó mira yo chavo fui cuadro de Berto Castillo ¿no? como te decía estudiaba la... ¿a poco fuiste cuate de... sí? con su cuadro ¿eh? de chavo de 7 años lo con el rollo de la tridilosa te voy a decir algo ahorita que tocaste ese punto venga venga algo que tú no debes tú lo debes de saber a ver a ver o debes de estar enterado o lo conoces mira cuando Berto Castillo desarrolla el tema de la tridilosa así es para los amigos que nos están escuchando es un sistema para hacer losas ligeras así es o sea él vino a revolucionar este tema de la construcción porque claros muy grandes los podías hacer con tridilosa y ahorrabas dinero finalmente bueno el que desarrolla el tema de la de la tridilosa no fue Berto Castillo a ver cómo se fue entonces Berto Castillo tenía un ayudante muy cercano a él que se llamó Igor Barahona es ingeniero ¿y qué crees? es de aquí de Mitla ¿a poco? ah claro Igor fue de aquí de Mitla ya falleció y por eso hoy el salón uno del salón principal de aquí de la cama de la industria de la construcción en Oaxaca lleva el nombre de Igor Barahona mira ¿qué dato acabas de regalarle al público? entonces Igor pues es hijo del fue hijo del doctor este Barahona aquí Igor Barahona sí entonces es un doctor muy este muy afamado aquí en la zona tenía pacientes desde Oaxaca hasta aquí hasta a mí yo te voy a decir algo hoy en día yo te puedo comentar algo mira que así como tú hablas de la neta mira nosotros yo todo el tiempo hemos sido más apegados hacia el lado del PRI como partido político pero yo te voy a decir algo mira cuando tú llegas aquí y por ejemplo nos toca a nosotros llegar y empezar a trabajar en los proyectos y todo eso y ves que del otro lado encuentras eco yo soy de los municipios que yo te puedo decir somos afortunados de que hemos podido aterrizar varios recursos aquí es la capacidad que tengas porque digamos el gobernador hace su parte lo trajimos acá y le digo oye gobernador échame la mano con mi presa aquí fue el talón de orejas sí entonces dice él sabes que sí dice claro que sí hay que caminar entonces a mí me corresponde caminar con el proyecto pero muchos que queremos llegar oye señor gobernador dame dinero y el gobernador no trae la cartera ahí abierta y decirte oye ten ah no pero si traes un proyecto si te puedo aterrizar el dinero para tu proyecto y ahí eso es lo que a veces no entendemos entonces nosotros hemos sido un pueblo afortunado nos aterrizó recursos para la presa nos está aterrizando recursos para el acceso a cuatro carriles para la planta de tratamiento nada más en contexto te voy a poner esto mira Mitla tiene 18 millones de pesos al año para el tema de las obras las cuales comparto con cinco agencias o sea finalmente termino aterrizando 15 millones para mi municipio Mitla este año sin Dios no dispone otra cosa estamos aterrizando 75 millones o sea mira el pueblo es sabio o te o sea o te premia o te premia o te ya o ya o sea ya todo lo demás es historia pues si alguien te puede decir no es que mira que este es un tazique eso no aquí la prueba es que los tsunamis se vino un tsunami y a ti no te pegó no te pegó el tsunami no nos pegó no nos pegó porque porque había trabajo allá arriba tenemos una cueva que es un lugar pues de respeto la cueva le llaman la cueva del diablo allá arriba donde está aquel árbol mira que tú ves ahí entonces ahí si tú me dices que vayamos yo te digo que ahí está y si gustas ir pues va bueno el diablo nada no vaya a ser como como el vampiro fronterizo y esas cosas es un vampiro fronterizo que ni muerde ni te chupa te acomoda y te la en no 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 si y ahora dices que yo me freno no estás tremendo no 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 mira ahí está la presa oye que padre entonces esto lo logramos hacer acabamos de terminar hace unos unas tres semanas un mes máximo entonces tú la puedes observar de aquí hasta aquí vamos a llegar porque para ella ya está feo entonces mira aquí la puedes ver ahí está la presa le llamamos la boca y este es el nacimiento te digo el río salado da la vuelta aquí cae aquí en este lugar donde estamos captando yo tengo ahí almacenado ahorita alrededor de 30 mil metros cúbicos y aquí en esta área es el acceso ya a nuestra área de conservación que tiene hoy el comisario comunal tiene 4 mil hectáreas entonces aquí en este lugar el agua pues es completamente limpia ¿no? pues te digo que esos programas donde están se lo pasan ahí inventando madre pues jamás te va a poder entrevistar un tipo así o sea no va a poder platicar contigo porque no les interesa el tema de geográfico turístico hidráulico ¿no? o sea ella nada más quiere inventadas de madre están encasillando los chavos en el rollo de mientamadre ¿no? sí, sí, sí yo sé que el compa está en su chamba pero creo que no debe ser así todo o sea somos opciones para ver claro y entonces es una opción ¿no? pero tú representas una buena opción yo lo sé estamos gracias 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 siempre ha sido así sí, estamos ahí sí, sí como digo si chaco te amo pues no raro imagínate nuestra generación todo lo que hemos visto nos tocó ver la época disco no, no, no es el rollo de los 80 es otro rollo fue el avance sí nosotros somos la generación que hicimos el cambio Michael Jackson oye, no, no, no a mí me tocó ir a verlo al Estadio Azteca ah, tú fuiste yo también sí, sí eso es todo jajajaja sí y ahorita que termine la canción pues ya lo tiro así es ya lo tiramos pero no se va a dejar el camarógrafo si, ¿no? no no cantale a ver qué se sabe por aquí no era otro rollo Michael Michael y darles un toque de marihuana nada más y aquí mira en el centro tenemos una lámpara solar y ese panel solar que tú ves y esa cajita en esa cajita puedes venir a hacer ejercicio conecta tu celular y con energía solar recargas tu cel qué tal oye alex ya que tienes ahí en obras o sea tú me entrarías a trabajar con el hermano como en trabajar en qué sentido a mí que me invite mejor este alejandro alejando pero con el electo pero en qué sentido pues yo veo cosas que no 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 me la tengo a ver como para ver por ejemplo ahorita lo de la consulta que hacen su consulta para ver si si éste te preguntan a ti oye cómo ves santa lucía o el lago de tezcoco yo conozco santa lucía porque porque yo trabajé en grupo y tiza ahora me preguntan a mí qué prefieres pero hay que hacer un verdadero estudio desde el tema de aeronáutico desde el tema turístico desde el tema de conectividad cómo vas a conectar esa zona con con la zona centro de la ciudad pues no porque si yo voy de oaxaca y me quiero ir en el avión pero yo me hago 45 minutos en el avión de oaxaca a méxico y me voy a hacer tres horas a chingues a indios verdes pues si estaban está fuera de sí 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 entonces ese tema hay que analizarlo bien yo creo que el que trabaja no hay necesidad de que andarse llevando el barro que no le corresponde mira yo te digo mira yo te digo algo sabes cuánto gano yo como presidente municipal nueve mil pesos nueve mil pesos quincenales y eso no me da digo afortunadamente te digo algo yo no vivo de esto vale yo tengo los años que tengo yo dentro de la industria y en el tema de la construcción me ha pedido me ha permitido tener ahora sí otro tipo de ingresos yo los invito a que vengan a visitar mitla y vean que las cosas aquí es la tierra donde las cosas así se pueden hacer aquí pasamos de tener lo peor en el tema de la basura a tener lo mejor hola hola a ver estamos haciendo una pregunta saben quién es él no lo ubican o no quién es de mitla eso está si te ubican no es que no está haciendo una entrevista pero dice que quiere saber si me conocen o no y si lo conoces a ver pero acércate acércate soy su padre a ver nada más acérquense no pasa nada oye y qué sabes que ha hecho el presidente pues compuso el parque orale qué más el tema de la basura la basura también como ven si también muy bien chavas bueno pues ahí estamos viendo se cuidan de la que me salvaron no voy camino de belén con mi burrito sabanero no voy camino de belén si me ven si me ven voy camino de belén si me ven si me ven voy camino de belén a ver vamos a preguntar buenas tardes conoce este hombre con sombrero hola qué pasó lucy cómo estás cómo estamos bien gracias oye presi es un gusto haberte traído y conocer tu municipio traerte este punto y no pues muchas gracias ira y aquí amigos a todos los que nos están observando viendo el día de hoy yo los invito a que visiten a san pablo villa de mitla pueblo mágico patrimonio cultural de la humanidad vengan se la van a pasar bien tenemos nieves tenemos pan tenemos gastronomía tenemos artesanía principalmente textiles y la calidez de un pueblo zapoteca y tienen un buen presidente gracias y es y y y y y y y y y ya